tenemos muchas nuevas noticias tenemos lo de él se avecina cambios para el siguiente mes y que vamos a empezar a ver todo esto también hace menos un nuevo vídeo de yugioh duelings primero que nada confirmación y unas cuantas correcciones acerca de la minicaja la minicaja confirmado sale el último día del mes para los que decían de que no va a salir por ahí del día 25 28 no me acuerdo cuando me dijeron debido a que se terminaban otras lotes o cosas así no sale el último día del mes como habíamos predicho y el sentido del personaje pero lo que sí estaba mal es las cartas sr tenemos al caballero extinction horda de maldad la reimpresión de selection box cosa que filtradores no pueden darse cuenta porque no es una nueva carta no podían saber que era reimpresión entonces como había otra carta que salía al mismo tiempo que es el battery man la carta que no va a estar en la caja ya ya si ven la caja no va a estar ahí pues se infirieron que esa era la décima carta ahora tiene sentido porque esa carta pues se veía muy mala en la caja sería como que no debería estar ahí es porque en realidad no es parte de la caja debe ser parte del pvp para los que todas maneras quieran esa carta battery man si la van a poder obtener ese mismo día a la misma hora bueno igual y no tanto el mismito día porque tienen que sí o sí jugar al pvp para poder conseguir ese nuevo ticket cuando se reinicia el pvp a la misma hora que sale a la caja a las 7 pm de méxico por cierto ahí los estaría viendo para la apertura vale luego aparte de eso también nos informan que una de las cartas de la caja va a estar limitada a tres que es los caballeros fantasmas de escamas rasgadas está bien para que no haga tantos combitos por ahí ok nos confirman también lo de las predicciones que habíamos mencionado que son lo de las fichas de caja simplemente lo malo es que todavía siguen sin aumentar las fichas o bueno ahorita déjenme checarlo en mantenimiento en la pesadilla de mantenimiento y creo que ya sería todo y bueno lo de la confirmación también de la avispa como carta sr cosa un poco rara porque creo que la página del x meta está como ur pero sí ya sabíamos porque el banner decía sr aquí también está como sr va ahí está para ahora sí déjenme antes de ir a los de vecina cambios vamos a mantenimiento a ver qué más hay tenemos a claro las habilidades habilidades para los rey raptor y también para los pecas y aparte también tenemos la de los alter gays y tenemos fabulosos como limpia mi fabuloso vale entonces nos vamos a lo último que es el se avecina cambios ahora sí primero recuerden que el evento de denis empieza el día 30 por la madrugada bueno el día 29 por la noche día 30 por la madrugada básicamente y se va a extender hasta el mes de mayo muy probablemente va a terminar por ahí del día 9 10 de mayo entonces abarca gran parte de lo que es este mes y aparte vamos a tener cápsula de duelos con la carta sr adivinador oscuro carta que ya tenemos creo que desde diciembre me parece pero bueno entonces nada se los muestro en pantalla para que no tengan que estarlo buscando y no se jugó en ese momento significa que no es la gran cosa digo es carta de regalo casi nunca son la gran cosa vale sigamos entonces luego mediados de mayo según yo para que diga mediados de mayo quiere decir que tienen que empezar después del día 10 o 11 no no soy muy seguro no sé si va a haber algo entre denis y este evento aunque sea muy poco tiempo lo más probable es que denis se tarda un poquito más lo más probable es que si se termine por el día 10 ya tenga un poco más de sentido entonces tendríamos evento de todos los tag con la ur gaya armadura pero teje dragón para speed y la nueva carta sr fuego ardiente para rush la ur es este sincro 6 que necesita un cantante más uno o más monstruos que no sean cantantes puedes sacrificar esta carta y después seleccionar otros tres monstruos de sincronía en tu cementerio devuélvelos al extra deck ojo no dice hasta 3 es que decir que sí o sí tienes que tener por lo menos 3 en el cementerio para poderlo hacer puedes seleccionar un monstruo que controles invocado de modo especial desde el extra deck equiparle esta carta en tu cementerio cuando es declarar un ataque que involucre el monstruo equipado con esta carta puedes robar una carta pero puede usar este efecto una vez por turno ok digo robar una carta está chido lo malo es que como estamos en speed duel y no en el juego común y corriente no tenemos main phase 2 por lo tanto la carta no nos va a servir de mucho al menos que sea una hand trap es la única manera pero si la mejor manera de retirarlo al cementerio para luego luego poderlo equipar y usar su efecto realmente es tener muchos ingresos en el cementerio así que la veo un poco difícil que se juegue a menos que la podamos tirar al cementerio y luego y si digo porque no está reviviendo entonces tu propio efecto ya la puede equipar y listo peor que va más por ahí la cosa no tirar al cementerio de alguna otra manera entonces puede ser útil y la carta sr es fire y blaze en inglés requisitos tener dos o más monstruos pyro boca arriba en el campo y lo que hace es infligir 300 daño al oponente y si es que hiciste ese daño por este efecto puede destruir una carta de magia trampa en el campo oponente básicamente es el tifón para pyros justamente ayer en directo estábamos probando el deck de rush de pyros el de los fideitos y justamente pregunté oigan hay una carta tifón para los pyro ya tú me dijeron no no existe todavía entonces ya al fin vamos a tener esa carta precisamente el tifonazo de pyro así que no está mal y si es muy necesaria ya que ese de quiere hacer o te caseas esta si va a estar buena para farmear para los que les guste rush más que nada entonces sigamos luego ya tenemos finales de mayo lo que indica que aunque empiece el día 10 tendría que durar alrededor de otros 10 días para poder ser finales de mayo ya porque según recuerdo también entre el día 19 y día 21 ya se considera finales de mayo para el juego sea como sea son muchos días para también el evento de duelos tags se me hace un poco raro pero bueno vamos ya a finales de mayo que es obten un nuevo duelista legendario ten objetos exclusivos del evento para desafiar el personaje del evento y su frase es vamos a luchar pues me imagino que es de portal y su frase la verdad es que es muy genérica no nos dice mucho pero parece ser que en japonés su frase es algo que se traduce como cuídame o ten cuidado conmigo pero en forma de debilidad en inglés sería take care of me entonces esto pues nada más indica dos cosas o es un personaje femenino que casi nunca tiene duelos o es un villano que se hace pasar por débil y parece ser que el único que dice esto es especter o espectre no sé cómo se diga su nombre y bueno tiene un poco de sentido que se venga un personaje de brains ya que estamos prediciendo que este mundial que la campaña debería estar empezando a mediados de mayo pero que no está mencionado por ningún lado por cierto dicha campaña debería ser enfocada a brain era nuestra predicción de hecho si ven el vídeo de predicciones de personajes justamente dije a este personaje para este mes normalmente es muy difícil atender a un personaje para exactamente un mes pero bueno este si la tenemos digo siempre y cuando se sea este capaz y termina no siendo este wey pero si tiene un poco de sentido ya no más falta comprobar de que si tengamos dicha campaña de ojito puede ser que no la tengamos porque ya van dos indicios que parece ser que no la vamos a tener por lo menos en este momento eso ya lo voy a mencionar un poquito más en el siguiente vídeo de predicciones que ya se los llevo diciendo desde hace rato que lo voy a hacer yo creo que este fin de semana ahora sí se lo saco predicciones sobre el campeonato mundial la campaña del campeonato mundial vale entonces regresando a lo que es este personaje tendríamos que tener las cartas de solar a balón son a balón que son básicamente plantas un poco acidosas es un arquetipo que no nos gustará a muchos pero bueno esperemos que también vengan otras cosas de el mundo de brains como es un compañero de revolver tal vez vengan más cartas para revolver muchos ya están deseando cartas para él y que quién sabe tal vez ésta sea la caja vale continuamos entonces uno del instale general exclusivo de evento aparecerá en el portal ya misar estará para siempre en el portal muy bien y ya hasta ahí se acaba fíjense más son tres eventos literalmente bueno dos eventos en realidad aquí porque el otro evento que mencioné es en realidad el evento de denis el evento que en unos días va a empezar entonces si está muy raro que esté muy separado todo yo creo que sí efectivamente estos son los eventos principales pero el hecho de que no haya ningún evento secundario tampoco aquí yo creo que es porque aquí va a empezar sí o sí el evento digo la campaña de la wcs pero por alguna razón no lo quisieron poner todavía en el vídeo de predicciones voy a decir el por qué creo que lo hicieron así que no olviden suscribirse y activar el botón de la campanita para no perderse de ese vídeo pero bueno familia eso sería todo por este vídeo muchísimas gracias por haberlos visto también les agradecería si dejarán un buen like así apoyan a que este vídeo llegue a más personas puede parte será todo nos vemos en la próxima bye